hola que tal en el video de hoy voy a mostrar como conectar en modo espejo nuestro smartphone android en un pc windows ya sea por cable usb o conexion wifi con una app que como siempre presento en este canal es gratuita esta aplicacion se llama mirror go y nos permite jugar en la pantalla del pc y ademas podemos manejar totalmente nuestro smartphone desde el teclado y el raton ademas podemos grabar la pantalla transferir archivos del pc a tu smartphone y la podemos descargar desde el enlace de la descripcion del video voy a mostrar como conectar primero a traves del cable usb y para ello antes debemos habilitar las opciones de desarrollador pulsando en ajustes acerca del telefono informacion de software y pulsamos 7 veces sobre numero de compilacion esto creara una nueva opcion dentro de ajustes llamada opciones de desarrollador o tambien puede llamarse opciones avanzadas entramos en esta opcion y activamos la depuracion usb y a continuacion debemos conectarlo al pc en modo mtp o almacenamiento masivo abrimos mirror go con el telefono conectado y la aplicacion nos instalara automaticamente la aplicacion mobile go en nuestro telefono aceptamos la ventana del firewall de windows para dar permisos para dar permisos a la aplicacion y una vez se ha instalado mobile go en nuestro smartphone nos aparecera un aviso para que aceptemos si queremos recibir las notificaciones de whatsapp o cualquier aplicacion en nuestro escritorio de windows una vez conectado podemos hacer capturas de pantalla transferir archivos podemos visualizar el telefono en pantalla completa grabar la pantalla de nuestro smartphone o utilizar el teclado para manejar el telefono dentro de las opciones podemos elegir entre tres calidades de imagen si queremos que el retraso entre la pantalla del telefono y el monitor del pc sea menor elegiremos la de menos calidad y asi funcionara mas fluido para conectar en modo wifi simplemente pulsamos en la opcion wifi y en el telefono abrimos mobile go y seleccionamos la red que ya nos aparece en la lista pues nos conectamos anteriormente por usb o bien desde el escaner de codigo qr y tendremos las mismas opciones que conectados a través del cable la aplicacion en modo gratuito es completamente funcional 30 minutos a la semana o una hora si te registras gratuitamente o si no quieres limite de tiempo ya estaria la opcion de pago bueno pues espero os haya gustado esta app si es asi pulsa like nos vemos en otro video hasta pronto